La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 que comenzó la morupa pero me diga lo mismo que comenzó la morupa Me preocupa, me preocupa, no la sé Yo siento una voz que me llama Al interior, yo siento una voz que me dice El maraca burlón, que dolor, que pena Al interior, yo siento una voz que me dice El maraca murió en el cielo, que es la vida ¡Uno te llora porque Maranga murió! ¡Uno te llora porque Maranga murió! ¡Eso es tu menos mayor! ¡Uno te llora porque Maranga murió! 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 ¡Uno te 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 Maranga murió! ¡Gracias! 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 ¡Hoy! ¡Neanormás sentido! ¡Quilarita con dulzura... Rescan dulce по espirals ¡Good amor! Mas el cuento... ...pasó... ...atá salvo... ...que iba y dejó... ¡Vamá! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!